La Fiscalía informó que en Medellín fue capturado alias Camilo, denominado el narco invisible del Clan del Golfo. Este hombre está acusado de enviar más de 15 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Alias Camilo fue capturado en la ciudad de Medellín cuando al parecer pretendía reunirse con cabecillas de otros grupos criminales. Esta persona sería determinante para el envío de sustancia estupefaciente por las costas del Urabacho, Cuano y Antioqueño. Se trata de Juan Camilo Molina Medina alias Camilo, persona que fue capturada cerca a un hotel del sector de Laureles en el municipio de Medellín. Este hombre es solicitado en extradición por ser presuntamente el responsable del envío de 15 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La justicia estadounidense lo señala de ser una de las personas determinantes dentro de las organizaciones criminales del Clan del Golfo, Central Urabá y Efraín Vargas Gutiérrez. Pero siempre permaneció oculto detrás de las principales cabecillas de esta organización. La Fiscalía dejará a disposición de la Embajada de Estados Unidos la información sobre la captura para que se surtan los trámites de extradición.